Una juez federal negó un amparo a Karime Macías Tubilla, exesposa del gobernador de Veracruz Javier Duarte de Ochoa, que interpuso contra la Secretaría de Relaciones Exteriores por su omisión de informar a las autoridades en el Reino Unido que el gobierno de México cesa en su intención de requerir su extradición a nuestro país para enfrentar la justicia por una acusación de daño patrimonial por 112 millones de pesos. Lo anterior porque para Macías Tubilla el delito del que se le acusa, el cual de origen a la solicitud de extradición prescribió en la acción penal. Sin embargo, la titular del juzgado 12º de Distrito de Amparo en materia penal, Rosa María Cervantes Mejía, declaró infundados los conceptos de violación formulados por la quejosa. La juzgadora aclaró que el procedimiento penal en contra de la ex primera dama de Veracruz no ha iniciado y mucho menos. Un juez de control ha emitido alguna determinación relacionada con el tema de la prescripción de la acción penal. Detalló que de las constancias que remitieron las autoridades, se advierte que en la causa penal no se ha celebrado la audiencia inicial porque aún no se ha cumplido la orden de aprehensión.